Aquí está el destino único, auténtico y original La voz que hizo grande este éxito Javier Goberí cantando la causa de mi muerte Queremos presentarles ahora a la base y sentimiento Que llegó y se quedó en el corazón Y ahora con los rivales y para siempre los rivales Desde Tacna, Perú y para todo Latinoamérica Nunca pensé quererte así mi amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti, solo a ti Si algún día te dejarás de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No te alejes de mí Y si tú dejarás de amarme Tú moriría, me doy un poco Tú que serás la causa de mi muerte De mi muerte, de mi muerte Cómo se emociona la gente Cómo vibra la gente Con estas canciones, con los gritarles de corazón Levantando las manos Saltando a las chicas Levantando las manos Gritando a las chicas Y si tú dejarás de mí Y si tú dejarás de amarme Tú morirías, me doy un poco Tú que serás la causa de mi muerte 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 Y si tú dejarás de amarme Tú morirías, me doy un poco Tú que serás la causa de mi muerte De mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte Gracias por tanto amor y cariño Para ustedes seguiremos adelante Club Facts del Perú, Chile, Bolivia Con la primaria de corazón Y ahora todo el mundo te acompaña Uno, dos, uno, dos, tres Hay mujeres que quieren bailar Hay varones que quieren gozar Hay mujeres que quieren bailar Hay varones que quieren gozar Arriba Abajo Al centro Y adentro Y dedicarles estas canciones a todos los seguidores Es agradecer a todos los que nos apoyaron Loco, 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 loco por tu cariño Loco, 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 loco por tu amor Y no sé por qué cuando me acerco Y no sé por qué cuando me acerco Tú me miras y te alejas de mí Lo único que te pido yo a ti Lo único que te pido yo a ti Es que te acerques un poquito a mí Aceptes tú mi amistad Que mañana puedas disfrutar mi amor Loquito por ti Enfermo de amor Queriéndote, amándote 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Charito Grandes Bendito Enfim a Perú Quiero que me escuches Amor Un momento Sabes que te quiero Y tú No correspondes Es que no podemos continuar Es que no podemos ya vivir De esta manera Dime si te quedas junto a mí O tal vez quisieras terminar Dímelo Decídete 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 mujer Decídete 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 mujer Decídete Decídete Siempre seremos Dímelo Solo seremos Dímelo Siempre seremos Dímelo 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 Decídete 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 Y nos vamos bailando por todo el norte peruano Chibote, Trujillo, Chicayo, Cajabalca Y por el sur, Nazca, Ica, Arequipa, Poquegua, Hilo, Irotano y Casilla de Tanda ¡Y nos vamos! Chibote, Trujillo, Chicayo, Cajabalca